Vamos a seguir este trabajo sobre el equilibrio, sobre la abertura de la planta del pie, sobre su extensión, sobre cómo dejamos el peso en un pie y el otro pie, esta gestión del tobillo, el equilibrio en relación con la posición de la cadena. Hemos estado realizando detalladamente la clase pasada, así que hoy iremos pasando por las posturas de manera un poco más rápida, pero eso sí, sigue manteniendo realmente la observación y finalmente en dos cosas, en cómo apoyar el pie y en cómo gestionar el apoyo del tobillo y en tu respiración. Cómo cambia la respiración al cambiar la postura, si se interrumpe, si se hace más corta al generar una situación de estrés. Mantienes esta tensión constante en una exhalación grande, una pausa, una inhalación grande y la pausa. Cada vez que sientas que te vas de este ritmo, si es necesario, desmontas la postura, primero de todo vuelves a la respiración y después sigues como ves a ti. . 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 con presiones de columna, exhalamos, vasculamos, la pelvis hacia atrás, inhalamos delante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Abrahau. Gracias. Deslizamos más allá de la pierna izquierda girando bien el cronco. Tenzamos la mano izquierda al otro lado de la pierna. Milito hacia atrás. Dejo la mano pasiva y la mano derecha por detrás de las mangas. Sigo respirando grande y sigue trabajando bien la exhalación, la entrada del abdomen, creando estas compresiones y descompresiones de los órganos, estimula mi intestino, órganos internos. Sin forzar, pero siempre, sobre todo en estas posturas, intenta llevar el abdomen hacia adentro al final de la exhalación. Y volvemos a girar hacia la pierna y lentamente subimos, venimos a la vertical, manteniendo la línea frontal hacia adelante. Bajamos hacia la pierna izquierda, dejamos la mano por dentro, alargamos el costado derecha. La cabeza como prefieras, puede mirar la pierna, puede mirar hacia adelante, antes de que no sientas que haya presión en alguna actividad. Nunca vamos a buscar el punto límite de la postura. Ahora, preparas un poco antes, en un lugar donde sientas que tu respiración se puede mantener grande. Exhalo, toma pausa, inhalo, pausa. Y giramos hacia la pierna izquierda con la limón frontal, como si puedas acercar el corazón al pie. Mente adentro, sigo manteniendo durante la respiración. Y giramos hacia la pierna izquierda con la pierna izquierda. Mente adentro, hacia atrás de las nalgas. Y en la tensión intento abrir las clavículas hacia atrás sin subir. Volvemos hacia la pierna y lentamente, lentamente subimos. Cerramos los pies, manteniendo las piernas estiradas, manteniendo nuestra pierna vertical. Vamos a deslizar las manos hacia atrás. Colocamos los cuatro dedos hacia atrás, los pulgares en dirección opuesta del medio, del índice, levantando la palma de la mano. De esta manera, de esta manera, notaréis que los hombros tienden a rotar un poco hacia atrás, que es lo que buscamos. Buscamos cómo juntar la puntita de las escápulas por detrás de la espalda. No dejamos las manos abajo, aunque molesten, vamos a intentar, aunque sea parcial, trabajar aquí bien los dedos. Vamos, giramos los colos hacia adentro y vamos a buscar con el mentón y pecho. Lentamente deslizamos con el mentón hacia el hombro izquierdo, pasando por el techo, vamos hacia el hombro derecho. Abajo, 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 eh, pecho, pecho. Una media luna hacia el lado, una media luna hacia el otro. Así podríamos, eh, hacer el círculo completo, pero en la mayoría de los casos es muy exigente. Pero si lo puedes hacer, no. Vamos, vamos a buscar el mentón, con el mentón del hombro derecho y abrimos un poco más hacia atrás el hombro izquierdo. Alargamos hacia adelante el talón derecho. Exhalamos y inhalamos grande. Soltamos el talón. Deslizamos hacia el hombro izquierdo. Abrimos hacia atrás el hombro derecho. Alargamos el talón izquierdo. Y volvemos hacia el centro. Venimos a la vertical. Subimos los brazos. Juntamos palmas. Sacamos pulgares. Buscamos con los pulgares la pared de atrás. Intentando no caer con la pelvis. Aquí tratamos de mantener la pelvis bien. Hacia adelante. Buscamos la vertical. Exhalamos. Piano grande. Bajo en el pecho. Abdomen. Agarramos a la vez los dos talones. Y apoyamos cada mano en el homoplato opuesto. Abrimos bien las axilas. Miramos hacia adelante. Y soltamos. Nos damos la vuelta. Venimos a cuatro apoyos. Manos por debajo de los hombros. Alargo todos los dedos. Rodillas al mancho de las caderas. Y alabos. Vaspirando la pelvis hacia el lado. Deslizamos atrás. Empezamos el movimiento desde el abdomen. Al exhalar. Llevamos la tendencia adentro. Empujando hacia arriba la zona corporal. También activamos los brazos. Y empujamos hacia arriba la zona corporal. Y empezamos ya aquí a ascender los pies. Y si es posible atirando la pantorrilla. Empujamos el pein en la parte central del tobillo hacia el suelo. De manera que todo toque. No se quede bien en juego. Y empieza la en cale. Y estáis pein en chrome. Y estáis pein en la parte central del tobillo. Y estáis pein en la parte central del Retro compartirlo. Y estáis pein en la parte central del camión. Apoyamos los dedos de los pies al suelo, aquí si sentís que los calcetines o la toalla molestan, los podéis evitar que el pasado es desinfectante y después lo vuelvo a poner. Apoyamos los dedos de los pies al suelo y dejando dobladas las rodillas, vamos a buscar llevar el peso en los pies, volvemos, repito, desde aquí bien hacia adentro del abdomen, dejo las rodillas dobladas, llevo el peso hacia atrás, casi casi no cambio nada en los ángulos y vuelvo, nabo y exhalo. No intento estirar las piernas, las piernas se quedan bien dobladas, lo que intento es juntar el abdomen con los muslos, lo que me interesa aquí es alargar la planta del pie. Bien. Sin risas. Ahora nos quedamos hacia atrás, alargando las axilas, relajamos el cuello. Y alternando los pies, buscamos con el talón del suelo, si se han quedado las piernas demasiado separadas, las cierras un poco a lo ancho de las caderas que será más fácil. Bien. Bien. Intento estirar la parte posterior de la pierna, bajando el talón, pero no tienes que sentir que cambias el peso en las manos, las manos siguen llevando el peso atrás, la pelvis no cambia su ángulo, solo intento bajar el talón. Bien. 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 Ahora vamos a caminar ahora con mis pies hacia las manos, intentando dejar cada vez el palo un paso hasta que el peso se queda totalmente en los pies. Revolvemos cada mano en el codo opuesto y exhalamos. Exhala grande, acompaña el abdomen hacia adentro y nada. Cuando empezamos a hacer todos estos movimientos que implican bajar la cabeza, estas que llamamos señor, las semi-inversiones, vigilar que si tiene alguna sensación de mareo, es totalmente normal, esto viene de la descompresión de la zona cervical. Si fuera así, en lugar de iros hacia arriba, os vais hacia abajo, os estiráis con el abdomen hacia abajo, os vais a la postura del bebé. Colocamos las manos unos 30 centímetros por delante de los pies. ¿Dónde se colocan las manos? Pues donde pueda colocar el pecho abierto entre las manos, si no necesito doblo las rodillas. Alargamos hacia atrás la pierna derecha, sin abrir la calle. Ahora ya vamos a introducir algún nuevo elemento. Cuando subo la pierna hacia atrás, la cadera y la rodilla se mantienen mirando hacia el suelo. Bien, eso es. Poco a poco trabajamos la extensión de la rodilla izquierda. Intentando alargar, alargar la pierna izquierda, mantengo la respiración grande. Bajamos, dejamos el pie derecho, subimos la pierna izquierda. Bajamos, dejamos el pie y volvemos. Y volvemos. El peso de los dos pies, soltamos los brazos, doblamos un poquito de la rodilla. Exhalando, recogiendo la respiración hacia adentro. Lento, lento, lento. Subimos, si es posible, recuerdo que si no, desciendas un momento hacia abajo. Separamos los pies un poco más con lo ancho de los hombros y giramos las escaleras. Pies paralelos. Nunca trabajo, bueno, nunca no, no es verdad. Pero en general, los pies abiertos hacia afuera, hay que cuidar porque crean torsiones en las rodillas. Intentamos. Pies paralelos aquí y giramos las caderas. La respiración grande, los hombros abajo, mantenemos el abdomen un poco hacia adentro, no lo escupimos hacia afuera, sobre todo cuando vamos hacia adelante con el pubis. Y como hemos trabajado el otro día, siente bien como cambia el peso, lo llevo al pie derecho, hacia atrás, pie izquierdo, hacia adelante. Y mantienes tu atención en como apoya la planta del pie, parte externa, dedos, talón. El tubillo está muy activo, empuja un poco desde dentro hacia afuera, de manera que el arco del pie no se adobló. Y al pasar por atrás, cambia de sentido, gira hacia el otro lado. Nada. 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 Siguiente ejercicio. Hacemos un poco los pies, ahora más o menos a lo ancho de los hombros, vigilando que estamos manteniendo la zona lumbar hacia atrás, exhalando bajamos las nálogas a los talones, inhalando sus pies. Atención de no hacer este movimiento, no es el pecho que va hacia adelante, el pecho se mantiene abierto hacia el frente, son las nálogas. Las nálogas bajan hacia el dolor. Viene el piso en la parte externa del pie. Viene el piso en la parte externa del pie. Paramos abajo, medio camino. Bueno, controlamos bien la zona lumbar, exhalando, distribuye el peso en el pie. La parte externa, talón, dedos. Lentamente venimos a la lateral y juntamos los pies sin que se toquen los tobillos. Si siento que es muy externa, trabajamos con los pies un poco separados, soltamos los brazos. Deja que la respiración vuelva a la normalidad. Y siente bien apoyo en cada pie. Y siente bien apoyo en cada pie. Los tobillos, tobillos muy vivos. Dejo las rodillas tranquilas. Recujo un poco hacia adentro del abdomen. Busco con la cornilla el techo como si te fueras a alargar, alargar hacia arriba. para que ya la respiración está tranquila vuelve a tu ritmo exhalo, dejo una pausa inhalo, dejo una pausa y dejas el peso del cuerpo en el pie izquierdo subes la rodilla derecha dejando la pantorrilla sigue alargándote hacia arriba no pienses en la pierna tú piensa en buscar con la coronilla el techo es la cabeza que te sostiene en este caso como si estuvieras colgando el techo allí está la vertical ven atrás, la zona lumbar vigilamos comprueba lo que ocurre con la respiración exhalo, dejo una pausa inhalo, dejo una pausa bajamos, dejamos el pie derecho al suelo peso y el pie derecho subo la rodilla izquierda busco por la coronilla el techo realmente la sensación es como si colgabas del techo exhalo, dejo una pausa inhalo, dejo una pausa cuando trabajamos los equilibrios la tendencia más espontánea a veces es entrar constantemente no en una autocompilición así que no intentamos hacer nada simplemente exploramos el apoyo de los pies cómo se modifica la respiración vigilar realmente, demostrar este mecanismo de querer hacer la postura de querer mantener la rodilla arriba simplemente respira, deja el peso busca el techo más allá de la solitario y bajamos siente el peso en los dos pies como se distribuye la vertical y veniendo la respiración deja el techo subo un poco y dejamos el peso en el pie izquierdo subimos parte del lente del toro si volvemos la rodilla derecha dejando realmente la pantorrilla y el pie así zona lumbar hacia atrás apoyamos los brazos un despacio bien aquí los hombros abajo el techo abierto inhalo, exhalo distribuye el peso distribuye el peso en la planta del pie que no te hundas en el talón usa todo lo que quieras subimos el brazo izquierdo vamos a buscar con la yema de los dedos entonces el techo exhalo una pausa inhalo una pausa y lentamente toda la vez intentamos volver sin abandonar nada vuelvo siento la vuelta siento la vuelta de todo que es porque se suelta exhalo grande comparamos que ocurre en el costado izquierdo que ocurre en el costado derecho deja el juicio afuera no lo dejes entrar no lo dejes entrar porque te va a evitar el trabajo corporal siente los pies la respiración si hay alguna reacción en las caderas siempre muchísima atención en lo que ocurre en la cara especialmente en la zona muscular y subimos la rodilla izquierda vamos a llevar hacia atrás la rodilla busca el techo la respiración exhalo con una pausa llenado una pausa agregamos los brazos nos apoyamos despacio vamos a girar la cabeza vamos a parar aquí vamos a la frente exhalo ahora presento el tobillo esta constante adaptación del tobillo a la postura antes del rollo del movimiento en el espacio y ahora muy lento todo vuelve a la vez lentamente no dejo caer mal siento la vuelta dejo el peso de los dos pies siento que eso que se suelta eventualmente el cara y los hombros cruzamos el pie derecho al otro lado del pie izquierdo intentamos colocar los dos pies paralelos apoyarlos bien y bajamos soltamos bien el cuello y exhalo un halo grande si puedo no dejo el peso en las manos y aquí también deslizamos el peso del cuerpo hacia los dedos de los pies no nos unimos en el talón preso hacia adelante casi casi como si fueras a caer y exhalamos recoger el abdomen hacia adentro lentamente lentamente venimos al vertical y cambiamos cruzamos el pie izquierdo al otro lado del derecho y el peso que se distribuye en los dos pies y bajamos deslizamos 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 y el peso deslimine de los dos pies les distancing ate sort en los dos pies deslizamos ayer deslizamos dos pies destruyamos conwale algunos Lentamente, exhalando, subimos, recogiendo hacia el abdomen, venimos al vertical, colocamos los pies paralelos, alargamos los brazos hacia delante, los apoyamos aquí en el espacio, cuidando los hombros que no suben, los dejamos abajo, el pecho bien abierto, los pies ahora están un poco separados, zona lombada hacia atrás. Subimos sobre los talones y sin dejarnos caer, no me caigo, sino que bajo lentamente el pie, vuelvo, subo y vuelvo. Y gira colando la lombada, la mantenemos un poco hacia atrás. Y cuidado del tobillo, que no se vaya escapando hacia afuera, si siento que se escapa hacia afuera, subo menos, un movimiento más pequeñito. Lo que sienta, que realmente no hace esto, ¿vale? No se va al pie, se mantiene, así que eventualmente si lo necesito, un movimiento más pequeño. Paramos arriba, inhalo, exhalo grande, inhalo, exhalo grande, bien, control del tobillo, no dejes que se escape hacia afuera, subimos los brazos. Y lentamente bajamos el talón, bajamos los brazos, entrelazamos las manos por detrás de la espalda, alargamos los brazos en una línea diagonal. Lo que buscas aquí también es juntar las dos escápulas, y lentamente bajamos, llevando las manos hacia el techo, suelto la cabeza, exhalo grande. Dejamos los brazos hacia abajo, hacemos dos respiraciones. Y lentamente bajamos, llevando las rodillas, llevamos los pies al principio de la coleccioneta, empujamos con los deditos de los pies el suelo. Dejamos la cabeza, dejamos la cabeza, dejamos la cabeza, dejamos la nuca, dejamos la nuca de manera que el mentón busque al pecho. Hace la acerrita que se estira, colocamos los pies de manera que sin esfuerzo la zona lombar se apoya al suelo. Exhalo grande, vacío, zona dorsal, zona lombar, aquí al final de la exhalación, deslizamos un poco más hacia el suelo, lumbar, exhalo. Inhalando, relajamos, pero así que se despeden. Colocamos el pie derecho en el centro de las dos caderas, apoyamos el tobillo izquierdo en el muslo derecho sin cortar el pie. Subimos la rodilla derecha, entrelazamos las manos encima o por debajo y la acercamos un poco. Relajamos los hombros, seguimos exhalando, levantando grande. Relajamos, cambiamos, apoyamos el pie izquierdo en el centro, el oído derecho en la pierna izquierda, subimos la rodilla, entrelazamos las manos. Respiraciones, pat具as, bien, levantando la rodilla, abre un poду y contemplate hasta elким. Aplausos Ayúdate con la respiración, deja ir eventualmente, aunque está tenso, depoderos hombros. No tengas miedo aquí del dolor. Si entero aquí realmente no puedes lesionar nada, como mucho vas a liberar la tensión. y volvemos estiramos las dos piernas hacia abajo abrimos los brazos a la altura de los hombros y seguimos con torsiones inhalamos subimos la rodilla izquierda al pecho exhalando la llevamos a su lado a la derecha inhalando volvemos exhalando estiramos la pierna y cambiamos subimos la rodilla derecha la llevamos a la izquierda vuelve a comenzar al centro y estiramos así, sigo cambiando las piernas subo a la izquierda mida aire para la derecha vuelve para el centro y estiramos con calma sin prisas brazos activos palma de las manos al suelo palma de las manos al suelo no estamos en cruz estamos con la palma de la mano al suelo porque esto activa hacia abajo esto mantiene el pecho en el centro porque el trato es realmente abrir la línea de la presión calma de las manos al suelo sin prisas aunque siempre acabas hasta donde pueda el sol la próxima vez te vayas de izquierda hacia la derecha ahí te paras dejas la mano derecha en la parte externa de la rodilla la acompañas dulcemente hacia abajo dejando cuidado la piel herma que está estirada pasiva, relaja el pie relaja el pie exhala grande hacia el pecho aglomentada la piel herma que está está estirada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el video? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.